¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Rocío Miranda y quiero felicitar a mi amigo Jonathan Maizello, por supuesto, por estar en la sede de Fighter Fit. Así que si quieres entrenar, ponete en forma. El verano es a la vuelta de Regina, así que esta es la mejor opción, ya lo sabes. Ven y visita a Fighter Fit. ¡Mua!